¿Qué es la pena de muerte? ¿Qué es la pena de muerte? De gracia lo hacen algunos de nuestros jueces, deben incorporarse a la jurisprudencia nacional o convertirse en leyes, porque lo que nos obliga son nuestras propias leyes. Y entonces nosotros cediendo ante esta presión nos aplicamos a nosotros mismos estas teorías absurdas, sean teorías absurdas respecto al medio ambiente, sean teorías absurdas respecto a la confrontación racial, sean teorías absurdas respecto a los niños por nacer, etc. al género de las personas. Es enormemente importante explorar los modos afirmativos de aplicar nuestra política. Si solo definimos las violaciones, digamos, ostentosas con la tortura o el tratamiento degradante en lugar de la negativa de debido proceso, estamos debilitando nuestra política global y estamos señalando solo a 10 países en lugar de 60 o 80 países. Entonces, para tener un impacto, lo que hay que hacer es centrarse en el debido proceso, que es lo que ha explicado la doctora Neide Casillas, y por lo tanto tener más posibilidad de multiplicar los recursos a las instancias regionales. Entonces, acá queda clara cuál es el proceso político de desarrollo de los derechos humanos, no en América Latina, en el mundo entero, con minutos y documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que han sido recientemente desclasificados. Todo es un invento mío, no es la teoría de un profesor de Yale o de Harvard, no, son los documentos. Y entonces, esto es enormemente importante porque nos confrontan con la realidad de tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hacemos? Primero, el compromiso adquirido con la Convención Americana sobre Derechos Humanos es irrenunciable. Podemos denunciar el tratado, podemos salirnos, pero el tratado establece que seguimos vinculados a los derechos humanos. Ahora, como es una convención de 1969, a estas alturas es una convención, no, yo diría que es una convención válida. Son aún derechos humanos normales dentro de la civilización a la cual pertenecemos. Al mundo histórico occidental, aún. No se ha llegado a los extremos que hemos visto respecto al género, respecto a la defensa de terroristas, etcétera, etcétera. Pero, el problema es la evolución. La doctora Casillas decía que quieren imponer estos criterios a todos los países. Digamos que el gran delirio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la pretensión de que sus resoluciones se aplican a todos los países de América Latina, así no hayan sido parte del proceso en el cual se ha definido esta nueva jurisprudencia. Entonces, ¿eso qué significa? Costa Rica contra Enrique Álvarez, por inventar un caso. Pierde Costa Rica. La resolución de la Corte se aplica a las 24 repúblicas. Esto es absurdo. Si ustedes ven los estatutos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, van a ver que en el artículo 38 que establece las fuentes que utiliza la Corte Internacional de Justicia de la Haya para juzgar, está en último lugar, en penúltimo lugar, las sentencias de la Corte, pero no vinculantes. Si no, es un precedente que la Corte puede tomar, dejar, sacar algo de ahí que les es conveniente, pero no obliga, y no obliga a ninguna otra nación del mundo, excepto a aquellas que recurren a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Entonces, verán ustedes una enorme diferencia entre esta imposición por una Corte que no ha sido elegida por nuestro pueblo, que se llama francos, que se consta a sí mismo y que consta nuevos miembros para integrarla, y que nos quieren imponer como si hubiéramos firmado un tratado internacional, nos quieren imponer sus jurisprudencias, sus resoluciones de la Corte. Tal vez por suerte la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene poderes coartivos. Pero hay el otro problema, que es la Comisión. La Comisión es un comisario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ese comisario le dice a la Corte lo que tiene que hacer, y está hiper ideologizado. Europa resolvió ese mismo problema suprimiendo la Comisión Europea de Derechos Humanos, se quedó solo con la Corte. Adiós Comisión. Y entonces América Latina, creo yo, debe seguir el camino de Europa. Es enormemente importante proponer una reforma integral del sistema de justicia interamericana. Enorme distinto. Y eso pasa por varios puntos que son vitales. Primero, la supresión de la Comisión. Un órgano político no puede dictarle a un tribunal cuáles son las pautas dentro de las cuales debe juzgar. Eso es una aberración jurídica. En segundo lugar, tiene que reformarse la manera como se selecciona a los jueces. Y tiene que incrementarse la presencia y la actuación de los países latinoamericanos en la elección de sus jueces. Y en tercer lugar, debe determinarse, cosa que tengo entendido que el señor Schultz es el descubridor de este fenómeno, que nos explicará al detalle, tiene que determinarse cuáles son las fuentes de financiación legítimas de esa Corte. Y esos son los tres puntos fundamentales. Ahora, ¿esa reforma va a caer en el cielo? No. Esa reforma debería ser una iniciativa en Perú. La cancillería tendría que iniciar no solo contactos con las otras cancillerías de América Latina para conseguir esa reforma, sino que tendría que conversar muy seriamente con los Estados Unidos de América y con el Departamento de Estado. Cuando el presidente Fujimori se retiró de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no formé parte de una delegación que fue al Departamento de Estado, pero se me pidió que la acompañe para explicar por qué el Perú se había retirado. Y la reunión tuvo lugar con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Peter Romero. Peter Romero dijo, Es un pésimo precedente. Entonces lo que yo dije es un momento. ¿Qué cosa es un pésimo precedente? Político. Yo no había intervenido hasta ese momento. Había dejado a los comisionados que hagan su trabajo. Pero ahí no pude aguantar. Le dije un momento. ¿Un precedente? ¿Qué precedente? Político o jurídico. América Latina pertenece al sistema romano germánico. De derecho. A diferencia del Comorlo. Acá no hay precedentes. En el terreno jurídico no pueden haber precedentes. Es una decisión soberana del Perú. Ahora, si usted me está diciendo que es un pésimo precedente político. Es un pésimo precedente político para los Estados Unidos de América. No para el Perú. Pero naturalmente hicieron toda la presión necesaria para que regresemos a la competencia de la Corte Interamericana. Por eso es que la reforma del sistema interamericano y las gestiones diplomáticas entre los países de América Latina para lograrla representa un objetivo tremendamente importante. Y para terminarlo, me dirán ustedes, ¿y qué hacemos con la Corte? Bueno, tenemos los dos caminos. El camino que ya fue utilizado es sustraernos de la competencia. Mientras la reforma no esté terminada. Y poner como condición de nuestro retorno la reforma del sistema interamericano de justicia. Ojo como han hecho algunos países con los cuales no estaríamos en muy buena compañía. Que es denunciar la convención. Yo me pido más por retirarnos de la competencia de la Corte. Y exigir la reforma del sistema interamericano de justicia. Y presentar el libro blanco para esa reforma y tratar de conseguir los consensos en la región. Pero estando las cosas como están ahora, nos resulta muy difícil continuar por ese rumbo. Por lo tanto, si hay una solución político-diplomática, que es reformar el sistema interamericano de justicia, el Perú puede activamente hacerlo a través de la Cancillería. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no representa en sí misma un riesgo. No hay nada a lo que nos hemos obligado en esa convención que nos haga daño. Quien nos está haciendo daño es la Comisión y la Corte. Y que por lo tanto, mientras eso no esté reformado, debemos buscar la manera de no estar sometidos a esta instancia supranacional que nadie ha elegido. Que nadie sabe cómo se copa. Y que recién empieza a dilucidarse cómo se financia. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.